En los Estados Unidos, se estima que los accidentes automovilísticos en el trabajo contribuyan al menos en una cuarta parte a más de un tercio de todas las muertes en el trabajo. El riesgo anual de morir en un accidente de tráfico mientras se conduce por motivos laborales es mayor que el riesgo de morir a causa de todos los demás accidentes de trabajo. Se han identificado tres factores de riesgo clave asociados con todos los tipos de conducción relacionada con el trabajo. Fatiga, urgencia y distracción. Este programa de capacitación se centrará en las siguientes áreas relacionadas con la seguridad al manejar. La importancia de conducir con seguridad. Preparación para conducir. Peligros en la carretera. Conducir en una autopista. Conducir en las calles de la ciudad. Exceso de velocidad. Beber y conducir. Estacionamiento. ¿Qué hacer en caso de un accidente? Hay muchas razones para conducir, ya sea para ir y venir del trabajo, visitar a un cliente o entregar un producto o servicio. Conducir puede parecer rutinario, pero las carreteras y otros conductores crean muchos peligros. En los Estados Unidos, las estadísticas revelan que cada 5 segundos ocurre un accidente automovilístico. Cada 10 segundos ocurre una lección por un accidente y cada 12 minutos alguien muere a causa de un accidente automovilístico. La mayoría de estos incidentes ocurren durante la jornada laboral. Los accidentes de transporte son la causa principal de muertes en el trabajo. Cada año aumenta el número de conductores y, por consiguiente, hay más vehículos en las calles. Según el Departamento de Transporte, DOT por sus siglas en inglés, las exigencias en las carreteras de Estados Unidos aumentarán cuatro veces más que el aumento de la capacidad vial. Por lo tanto, es importante ser un conductor seguro. Conducir con seguridad puede prevenir muchos accidentes y ahorrar a los empleadores muchos dólares en daños a los vehículos y lesiones cada año. Los primeros pasos para prevenir accidentes se dan antes de subir al vehículo. La mayoría de las personas generalmente ignoran este importante paso y debe realizarse al menos una vez a la semana. Siempre es importante comprobar la presión de los neumáticos de los vehículos. Muchos vehículos hoy en día tienen un sensor automático que da una advertencia cuando la presión de un neumático es baja. Siempre es buena idea verificar la presión de los neumáticos usted mismo y no confiar siempre en los asesores automáticos del vehículo. Use un dispositivo de control de presión para asegurarse de que haya la cantidad correcta de aire en el neumático. Si hay demasiada presión, un neumático puede pincharse fácilmente con objetos en el camino. Muy poca presión puede causar la pérdida de control o un posible pinchazo. Tener la profundidad adecuada de dibujo en los neumáticos también es importante y debe revisarse regularmente. Una simple verificación colocando un centavo de cabeza en las paredes del dibujo le dirá si la llanta tiene una buena profundidad. Si la parte superior de la cabeza de Lincoln aún es visible, entonces es hora de comprar llantas nuevas. Este truco funciona porque la distancia entre el borde de la moneda y la cabeza de Lincoln es de un 16 sábado de pulgada. La profundidad mínima requerida del dibujo Cuando el dibujo de su neumático es inferior a un 16 sábado de pulgada, su vehículo puede tener problemas de manejo en condiciones adversas como lluvia, agua-nieve o nieve. Los neumáticos desgastados son muy peligrosos e incluso podrían ocasionar una multa. Una vez que ingrese al vehículo, ajuste el asiento y los espejos para mayor comodidad y seguridad. Asegúrese de que el asiento esté colocado de manera que se pueda alcanzar los pedales y que su espalda esté debidamente apoyada. Una vez que el asiento esté en una posición cómoda, ajuste los espejos laterales y retrovisores para minimizar los puntos ciegos. Los puntos ciegos son las áreas que no se pueden ver sin tener que girar la cabeza. El cinturón de seguridad es la herramienta más importante para mantener seguros al conductor y a los pasajeros. Siempre se debe usar el cinturón de seguridad, incluso en viajes cortos. Nunca conduzca un vehículo sin cinturón de seguridad o que no funcione correctamente. Cuando use un cinturón de seguridad, verifique siempre que se ajuste correctamente alrededor de su cuerpo. Un choque a 30 millas por hora sin cinturón de seguridad es como caerse de un edificio de tres pisos. En caso de accidente, el cinturón de seguridad puede evitar que los ocupantes del vehículo se estrellen en el parabrisas o lo atraviesen y también proteger los órganos internos para que no choquen entre sí. Antes de ingresar al tráfico, familiarícese con los instrumentos en el tablero y otras áreas de la cabina. Conozca la ubicación de las direccionales, los limpiaparabrisas, los controles de calefacción y refrigeración, las luces intermitentes, el interruptor de brillo, atenuación, el velocímetro, el freno de emergencia, etc. Saber utilizar los distintos elementos de la cabina y del tablero del vehículo. Familiarícese con las características de dirección y frenado de los vehículos. Los vehículos más grandes y los vehículos con cargas más pesadas necesitan áreas de viraje más amplias y tiempos y distancias de frenado más prolongados. Los vehículos más pequeños y livianos harán giros más cerrados y tendrán distancia de frenado más cortas. Lo más esencial que se necesita al conducir es una mentalidad y una actitud de buena seguridad. Tener una buena mentalidad de seguridad significa reconocer y prevenir peligros. La fatiga y la frustración son las principales causas de los accidentes de tráfico. Si está molesto, deténgase y aléjese del tráfico de manera segura. Haga algo para liberar la frustración, como contar hasta 10, salir del vehículo por unos momentos, cerrar los ojos, tratar de relajarse y tranquilizarse. Si está cansado, baje las ventanillas para que entre aire fresco. Si esto no funciona, deténgase de manera segura lejos del tráfico y descanse un poco. No se distraiga con eventos, cosas y personas mientras conduce. Esté alerta de su entorno. Concéntrese en el camino y mire a los lados para detectar cualquier peligro que pueda acercarse. Mantenga una velocidad adecuada. No conduzca por encima del límite de velocidad ni demasiado rápido para las condiciones actuales como nieve, lluvia, niebla o en una zona escolar. Mientras conduce, rebasar a otros vehículos puede ser desafiante y peligroso. Rebasar a otros vehículos en la carretera puede causar accidentes si no se hace correctamente. Es importante tener una buena visibilidad delante del vehículo que esté rebasando. Esto le permitirá saber si hay suficiente distancia para pasar. Antes de rebasar, verifique qué tipo de líneas hay entre su carril y el carril que pasará. Una línea continua significa no pasar. No rebase a otro vehículo bajo ninguna condición con una línea continua. Si la línea no es continua, significa tener precaución antes de pasar. Una vez que sea seguro de rebasar, use la señal de giro para indicar que está cambiando de carril. Rebase de forma rápida y segura y no se demore en el punto ciego de otros vehículos. No corte el paso al vehículo que está rebasando, regresando a su carril demasiado pronto. Es mejor si puede ver ambos paros o la parte delantera de todo el vehículo que está rebasando en su espejo retrovisor, antes de incorporarse nuevamente a su carril. Los camiones grandes también pueden presentar problemas de seguridad. Los camiones se manejan de manera muy diferente a los vehículos pequeños. Algunos camiones grandes pueden pesar hasta 40 veces más que la mayoría de los automóviles. Un camión cargado puede necesitar tanto como 300 pies, la longitud de un campo de fútbol para detenerse cuando va a 50 millas por hora. Para rebasar un camión, es posible que necesite más espacio de lo normal. Es mucho más grande que otros vehículos. Los camiones también tienen puntos ciegos más grandes, así que no tarde demasiado en pasarlos. Los mototractores crean un fuerte viento cuando viajan por la carretera. Es fácil que este viento haga que un vehículo más pequeño pierda el control. Es importante ser consciente de esto al pasar o ser pasado. Nunca siga a los mototractores demasiado de cerca porque es difícil verlos. Asegúrese de estar lo suficientemente atrás para poder maniobrar si ocurre algún problema. La visibilidad es otro peligro al conducir. La capacidad de ver y ser visto es muy importante. Los momentos más peligrosos para conducir son al anochecer y al amanecer. Durante esta hora del día, el sol a menudo da en los ojos del conductor, lo que afecta y ciega la visión. El uso de gafas de sol o el visor del vehículo ayudará al conductor. Use luces altas por la noche cuando maneje fuera de las áreas de la ciudad. Cambia las luces bajas si está detrás de otros vehículos, frente al tráfico que se aproxima o si conduce con nieble o niebla. Muchos vehículos usan luces bajas durante el día para ayudar a que otros conductores los vean. Las inclemencias del tiempo pueden hacer que las condiciones de la carretera sean peligrosas. Siempre permita tiempo adicional para llegar a su destino si el clima es malo. Una causa de accidentes debido a condiciones mojadas o lluvia es el deslizamiento sobre el agua. Esto ocurre cuando el neumático acumula una película de agua entre la superficie de la carretera y el neumático mientras se conduce. Cuando un vehículo está deslizándose sobre el agua, el vehículo literalmente flota sobre la carretera. El deslizamiento sobre agua hace que la dirección se sienta liviana y no tendrá ningún control sobre el vehículo. El deslizamiento sobre agua es más peligroso cuando el vehículo acelera, gira o frena. Estos podrían hacer que el automóvil patine. Suelte el acelerador y deje que el automóvil reduzca la velocidad hasta que recupere su contacto sobre la carretera. Para evitar el deslizamiento sobre agua, elija buenos neumáticos con bastante dibujo. Cuanto más dibujo tenga un vehículo, más agua podrá despejar de su camino. Es importante evitar charcos de agua. Cuando conduce a través de un charco, puede salpicar agua en los componentes del motor y provocar que el automóvil se detenga. Para poder evitar esto, manténgase cerca del centro de la carretera. Muchos caminos tienen arcos que son más altos en el centro para permitir el drenaje. Conducir en condiciones invernales también puede ser peligroso. Muchas veces, el hielo y la nieve acumulada quedan ocultos por la nieve fresca. Esto hace que sea difícil de ver y fácil de perder el control cuando se conduce sobre él. Quita el hielo y la nieve de todas las ventanas antes de conducir. Es extremadamente peligroso conducir con visibilidad limitada debido a los parabrisas cubiertos de nieve o hielo. Conduzca a velocidades más bajas. Se necesitará una distancia de frenado más larga al detenerse. Es importante mantener el automóvil siempre en movimiento, excepto cuando se aplican las leyes de tránsito. Si conduce un vehículo con tracción trasera, querrá virar hacia un lado al acelerar. Acelere lentamente para minimizar esta situación. Si un vehículo de tracción trasera comienza a patinar, bombee suavemente los frenos y gire el vehículo en la dirección del deslizamiento. No entre en pánico y no aplique los frenos bruscamente. Un vehículo con tracción delantera patina cuando usted pierda el control de la dirección. En el caso de un rape de la llanta delantera, soltar el acelerador y aplicar suavemente el freno transferirá el peso hacia adelante para ayudar al conductor a recuperar la tracción. A menudo es útil colocar cadenas para la nieve en los neumáticos para un mejor agarre a la carretera. Conduzca siempre donde la nieve parezca fresca en la carretera. Esto ayudará a mantener el vehículo alejado del hielo a la nieve compactada y le permitirá una mejor maniobrabilidad. También puede ser difícil de manejar en la niebla. La niebla densa limita la visibilidad. Cuanto más espesa sea la niebla, menos visibilidad tendrá. Algunos automóviles tienen luces antiniebla que se pueden controlar por separado de los paros. Úselo solo cuando la visibilidad sea baja para evitar cegar a otros conductores. En condiciones de niebla, use las luces bajas para una mejor visibilidad. Nunca asuma que el automóvil por delante de usted le dará suficiente tiempo de advertencia sobre los peligros que se avecinan en la carretera. Hay muchas cosas dentro de un vehículo que también pueden distraer al conductor. Un estudio realizado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las carreteras mostró que el 80% de los choques y el 65% de los casi choques son causados por la falta de tensión del conductor 3 segundos antes del evento. Los anuncios espectaculares, los accidentes y otros eventos en la carretera hacen que el conductor se distraiga de lo que está haciendo. Muchas veces uno debe conducir a través de una zona de construcción. Siempre debe reducir su velocidad y estar atento a los trabajadores y equipos de construcción. Siempre preste atención y concéntrese en el camino por delante para ayudar a evitar tener un accidente. Muchos conductores salen tarde de su casa para un evento o trabajo y tratan de realizar un mantenimiento personal mientras conducen, tal como maquillarse o enviar mensajes de texto mientras conducen. Incluso el uso de un teléfono celular mientras se conduce distrae y está prohibido en algunos municipios. Todos estos problemas hacen que un conductor no sea consciente de lo que sucede a su alrededor, sino que se concentre en cómo funcionan sus otras cosas. Ocúpese del mantenimiento personal en casa antes de empezar a conducir. Esto le ayudará a mantenerse enfocado en el camino. Ajustar una radio o elegir un CD puede hacer que el conductor desvíe la vista de la carretera. Apartar la vista de la carretera por un corto tiempo es todo lo que se necesita para provocar un accidente. Haga su selección de música o programa antes de conducir. Comer mientras se conduce es otra distracción peligrosa. Al comer, sus manos no están libres para maniobrar el vehículo y tienden a apartar la vista de la carretera y conduce con una sola mano o incluso con la parte superior de las piernas. Esto hará que su tiempo de reacción sea mucho más lento. Como se indicó anteriormente, el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales mientras se conduce también es una gran distracción. Los teléfonos celulares tienen dos peligros principales. En primer lugar, requiere que desvíe la vista de la carretera para marcar o enviar un mensaje de texto y, en segundo lugar, las personas quedan tan absortas en la conversación que no se concentran en la carretera. Una encuesta reciente realizada por una compañía nacional de seguros encontró que al menos el 73% de los conductores hablan por teléfono celular mientras conducen. Muchos accidentes ocurren al salir en reversa de un espacio de estacionamiento. Antes de ingresar a su vehículo para retroceder, tómese un tiempo para mirar alrededor del área del estacionamiento. Mire siempre hacia atrás antes de retroceder. Retroceda lentamente para tener tiempo de detenerse si se acerca otro vehículo o si hay un vehículo estacionado detrás de usted. Algunos vehículos están equipados con cámaras de reversa que ayudan a retroceder. Todavía es una buena idea mirar hacia atrás y usar una cámara de reversa para ayudarle mientras retrocede. Conducir en una autopista puede ser peligroso. Generalmente hay muchos vehículos que circulan por una autopista conduciendo a un ritmo acelerado. Muchas autopistas tienen varios carriles. Lo mejor es permanecer en los carriles de la derecha o del medio siempre que sea posible. Se supone que los carriles de la izquierda son para rebasar. El carril de la extrema derecha acomoda el tráfico más lento. También le deja una ruta de escape si su auto tiene problemas. Debe tener cuidado con el tráfico que ingresa o sale de la carretera. Los carriles intermedios deben ser utilizados por la mayoría del tráfico. En estos carriles es más fácil viajar a la misma velocidad que la mayoría del resto del tráfico. No hay ruta de escape si su automóvil tiene problemas. El carril de la extrema izquierda debe usarse solo para rebasar. Este carril a veces tiene un medio de escape, pero solo debe usarse para rebasar. Algunas rampas de entrada tienen semáforos sincronizados. Estos semáforos están diseñados para permitir que solo unos pocos vehículos ingresen a la rampa a la vez. Mire siempre a su alrededor para determinar si el camino está despejado para incorporarse al tráfico. Siempre use su direccional para indicar sus intenciones. En muchas ciudades más grandes, hay carriles para vehículos de alta ocupación, a veces denominados carriles HOV. Estos carriles son para vehículos que tienen dos o más personas en el vehículo. Para entrar o salir del carril de alta ocupación, debe esperar hasta que haya una entrada o salida claramente marcada. Si usa este carril, es posible que no necesite detenerse en las luces rojas de medición en la rampa de acceso. Nunca corte el paso a las personas cuando las pase en la carretera. Asegúrese de tener suficiente espacio para ver y ser visto mientras siga a alguien. Cuanto más rápido viaje, más espacio necesitará para detenerse. Es una buena práctica permitir que pasen tres segundos entre usted y el vehículo por delante. Para determinar la distancia entre su vehículo y el vehículo delante de usted, elija un objeto estacionario al costado de la carretera y cuente cuántos segundos le toma pasar el mismo objeto después de que el automóvil delante de usted lo pasa. Si va a 60 millas por hora, está viajando a 88 pies por segundo. Si cuenta tres segundos, sabe que está aproximadamente a 264 pies detrás del vehículo por delante. Mantenga siempre una distancia segura dependiendo de su velocidad. Se necesita espacio libre adicional cuando las condiciones climáticas, como lluvia, nieve, hielo o niebla, afectan su visibilidad o su capacidad para detener su vehículo. Proporciona espacio adicional a los camiones grandes y semirremolques. Cuando escuche sirenas de emergencia o vea las luces de un vehículo de emergencia, debe dirigirse con seguridad al lado derecho de la carretera. Arrímese siempre lo más a la derecha posible antes de detenerse. Si se encuentra en un semáforo en rojo y el vehículo de emergencia está detrás de usted, puede atravesar la intersección, si puede hacerlo de manera segura y permitir que el vehículo pase. No se detenga en medio de una intersección. Una vez que el vehículo de emergencia haya pasado, puede continuar conduciendo. Las paradas de California se realizan al no detenerse por completo en una señal de alto o semáforo y seguir adelante. Esta no es una parada legal. Es importante detenerse por completo y asegurarse de que la intersección esté libre de vehículos o peatones antes de continuar. Recuerde que los peatones siempre tienen el derecho de paso. En la mayoría de los estados, puede girar a la derecha en un semáforo en rojo después de detenerse por completo. Algunas intersecciones tienen carteles que prohíben girar a la derecha en los semáforos en rojo. Antes de continuar, asegúrese de que no venga ningún otro vehículo. Esté alerta con los peatones, ciclistas u otros vehículos en movimiento. Hay muchas señales que tenemos ahora en cuenta, como los límites de velocidad, la prohibición de acceso durante ciertos horarios, ceder el paso, las señales de alto y más. Asegúrese de obedecer todas estas señales. Recuerde que las señales de límite de velocidad son la velocidad máxima, no la velocidad recomendada. Las intersecciones con las eras generalmente tienen cruces peatonales que indican dónde estaría la acera si no hubiera una calle presente. Los cruces peatonales son áreas que permiten a los peatones cruzar la calle con seguridad. Muchos cruces de peatones en las intersecciones están marcados con líneas blancas sólidas. En las áreas residenciales, los cruces de peatones rara vez están marcados. Los cruces peatonales amarillos pueden verse en las intersecciones escolares. Algunas intersecciones alrededor de las zonas escolares tienen guardias de cruce que siempre se deben obedecer. Recuerde, los peatones siempre tienen el derecho de paso, ya sea que los cruces peatonales estén marcados o no. No rebase un vehículo por detrás que se haya detenido en un cruce de peatones. Puede haber pasos de peatones que no sean visibles. Antes de acelerar de un alto cuando una luz se vuelve verde, cuente tres segundos antes de ingresar a la intersección. Durante estos tres segundos, mire a ambos lados antes de continuar en la luz verde. El exceso de velocidad se define como rebasar el límite de velocidad o conducir demasiado rápido de acuerdo con las condiciones. El exceso de velocidad reduce la cantidad de tiempo disponible para evitar un choque, aumenta la probabilidad de un choque y aumenta la gravedad de un choque. El exceso de velocidad es un factor importante en las muertes por accidentes de tráfico, matando a más de 30 ocupantes de vehículos por día en todo el país según los datos de lesiones del Consejo Nacional de Seguridad. Obedezca siempre las señales de límite de velocidad en el área por la que conduce. En la mayoría de las áreas, los límites de velocidad son los siguientes. 25 a 30 millas por hora para áreas residenciales. 35 a 45 millas por hora para calles principales en ciudades. 50 a 65 millas por hora en las principales autopistas a través de las ciudades. 45 a 65 millas por hora en caminos rurales de dos carriles. 55 a 70 millas por hora en autopistas rurales. 65 a 75 millas por hora en carreteras interestatales. De 15 a 25 millas por hora para zonas escolares. La ley general para velocidad es ir solo tan rápido como las condiciones lo permitan de manera segura. Podría recibir una multa por exceso de velocidad, incluso se está conduciendo más lento que el límite de velocidad, pero aún demasiado rápido para permitir el tiempo de reacción o las condiciones de la carretera. El beber es otro factor importante en los accidentes de tráfico y las muertes. Cada año, más del 30% de todas las muertes relacionadas con el tráfico en los Estados Unidos se atribuyen a accidentes automovilísticos causados por el alcohol. Beber, aunque sea solo un trago, afectará su capacidad para juzgar la velocidad y la distancia, así como disminuirá el tiempo que le lleve a reaccionar. Muchas drogas como la marihuana o los narcóticos también pueden entorpecer el tiempo de reacción. En algunos estados se le llama conducción en estado de ebriedad. Cada estado tiene diferente contenido de alcohol en la sangre o BAC, o restricciones de conducción bajo los efectos del alcohol. BAC es la concentración de alcohol en la sangre y generalmente se mide como masa por volumen. Según la nueva ley de tolerancia cero, se le puede suspender su licencia si su BAC es .01 o más alto mientras conduce en algunos estados. La ley también cubre la conducción bajo la influencia de cualquier droga o medicamento, sin importar si la droga es ilegal, recetada o de venta libre. Un conductor intoxicado o ebrio puede pensar que está conduciendo bien, pero por lo general se desviará, conducirá demasiado rápido o demasiado lento. La policía está entrenada para reconocer a alguien que presente estos atributos. El oficial puede detener el vehículo y exigir que el conductor pase por pruebas de sobriedad. Si el conductor falla en alguna parte de estas pruebas, el oficial lo llevará a la cárcel. El conductor luego verá a un juez, quien también sentencerá a la persona a una pena de cárcel, suspenderá la licencia o requerirá servicio comunitario si es declarado culpable. Si hubo una fatalidad involucrada en un choque causado por un conductor ebrio, el conductor podría ser acusado de homicidio involuntario, un delito grave, y potencialmente pasar muchas veces en la cárcel, así como muchas multas. La práctica más segura es nunca conducir después de tomar drogas o beber. Un vehículo estacionado debe mirar en la misma dirección que el flujo de tráfico. Al estacionarse en una calle las ruedas delanteras y traseras, no deben estar a más de 18 pulgadas de la acera. En cuesta arriba, estacionarse con las ruedas delanteras giradas a la izquierda y contra la acera. En cuesta abajo, estaciona el vehículo con las ruedas delanteras giradas a la derecha y contra la acera. Siempre es buena idea poner el freno de mano. Si su vehículo tiene transmisión automática, usa la posición de estacionamiento. Deje el vehículo en velocidad si su vehículo tiene una transmisión estándar. Esto evitará que el automóvil ruede por la calle y choque contra otro objeto o una persona. Si está en la carretera y necesita detenerse, asegúrese de que su vehículo esté completamente fuera de la carretera por su seguridad y para evitar que obstruya el tráfico. Los espacios de estacionamiento marcados para discapacitados requieren un cartel para discapacitados que cuelgue del espejo retrovisor o una placa especial para estacionarse legalmente. Nunca se estacione a menos de 15 pies de cualquier boca de incendio o 7 pies y medio de cualquier cruce de ferrocarril. Muchos lugares pintarán las banquetas de diferentes colores para indicar si se permite estacionar y cuál es el propósito de esa área. Una banqueta roja significa que no se puede estacionar en ningún momento. Las banquetas pintadas de amarillo significan que el área es una zona de carga y solo puede ser utilizada por vehículos que cargan y descargan materiales. Las banquetas verdes indican zonas de estacionamiento limitadas y solo se pueden usar durante un periodo de tiempo específico. El periodo suele ser de 5 a 15 minutos. Algunas zonas de estacionamiento tienen letreros que indican las horas en que se permite estacionar. Nunca abandone la escena de un accidente hasta que llegue a la policía local. No detenerse en la escena de un accidente lo convertirá en un conductor que se da a la fuga. La vida y la salud son más importantes que un vehículo. Compruebe primero si hay lesiones. Si el accidente es menor y no hay heridos graves, mueva los vehículos fuera del carril o carriles de tráfico a un lugar seguro. Llame a la policía sin importar cuán pequeño sea el accidente. Nunca firme ningún documento a menos que sea para la policía o el agente de seguros. Tome notas inmediatas sobre el accidente. Incluya todos los daños a ambos vehículos involucrados. Obtenga tanta información de seguros como sea posible. Si el nombre del conductor es diferente al de seguro, pregunte sobre la diferencia. Nunca admita la culpa ni acuse al otro conductor de un accidente. Si tiene una cámara a mano o la cámara de un teléfono celular, tome fotografías del accidente y los daños causados por él. Llame a su agente de seguros y a su empleador y notifíqueles al accidente lo antes posible. Familiarícese siempre con el vehículo que va a conducir. Sepa dónde están las direccionales, los paros y otros controles. También es importante conocer las características de la dirección y los frenos. Sea consciente de los peligros y las causas de los accidentes y trate de evitarlos. Cuando conduzca por la autopista, manténgase en el carril que mejor se adapte a sus necesidades y nunca rebase a nadie que no pueda ver a su alrededor. Tenga en cuenta los cruces peatonales y las señales de control de tráfico, como C del Paso y Altos. Recuerde conducir solo tan rápido como lo permitan las condiciones o el límite de velocidad. El límite de velocidad es la velocidad máxima permitida para las condiciones. Beber afecta su juicio. Nunca beba y conduzca. Recuerde, siempre estaciónese en la dirección del tráfico. Si está involucrado en un accidente, asegúrese de tener toda la información posible del otro conductor, así como la hora y el lugar del accidente y cómo sucedió. Maneje seguramente y sea seguro.